Hola, soy Sebastian. Y soy Alex. Y soy Joe. Hoy no vamos a hacer ni galletas ni tarta. En su lugar vamos a hacer molinetes. Oh, bing wheels. Tenemos muchos ingredientes. Tenemos ocho onzas de queso crema. Los tallaste queso cheddar Ryan. Una cebolla. Gracias. Tenemos cebollas picadas. Tengo que cortar la cebolla. Puedes comprar estos ya en rodajas. Pimientos picados y aceitunas picadas. Y un paquete de la cebolla de reso. Mezcla los ingredientes en un cuenco largo. Esta... Esta... La... La crema queso. Esta... Esta... La crema agria. También es neces... Es necesitada. Toda la crema. Tampoco no añada... El azúcar. Ha, 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 ha. Esto... Esto... Es el queso. Me gusta el queso. El ranch. El ranch. Hace tonaz. Pimientos, que asco. Pimientos. Ahora, mezcla los ingredientes. Necesitas batir la crema, la queso crema porque esta muy triki triki. Mmm, delicioso. Los cebollas picadas estúpidos. Añada las cebollas. Yo recuerdo. Muchos cebollas. Es muy bien. Delicioso. Vamos. Gracias, Alex. De nada. Vamos. Mezclados. Mmm, delicioso. No es muy picante. No lo pruebes. Un momento, por favor. Tómalos. Un plato. Exciende cada tortilla. Delicioso. Es un poco salado. Es un poco salado. Es un poco salado. Añada la tortilla en envolverla en todas las toallas de papel. Vamos a comer. Ahora, la toalla de papel. Un momento. Un poco salado. Un poco salado. Un poco salado. Agua. Y la tortilla. Y... Prefegerla por la noche. Y no nadie. Poken. Joe. No. 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 Estoy muy cansado, Sebastian. Por qué? No podía dormir porque estaba muy emocionalidad por los niños. No podías dormir porque dormía en el piso. Lo sé, en verdad. Está listo. Bueno, bueno, bueno. Córtala en rodajas antes de servir. Despiértate. Es bien. Es muy bien. Sírvala con salsa. Con la salsa. Y buen provecho. El producto terminado.